Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como es habitual, y espero que todo esté normal por acá, recibimos a la licenciada en psicología, Virginia Gawel, tal cual lo anuncia nuestra presentación de Mapas para la vida. Virginia, buen día. Buen día, Rosita. Pero si vos lees mi currículum atentamente, no dice que yo sea normal, ¿eh? Yo nunca miento. O sea que no podemos decir que es normal. Acá estamos, acá estamos. Alegre, alegre, con el corazón alegre. Qué lindo, qué lindo escucharte eso, Virginia. Más como una niña, sí. Estaba jugando con el perrito y estaba así en un estado de... Estoy en un estado de niñez. Así que espero poder ser útil desde este estado. Estoy advirtiendo que en estos días estás un poquito más relajada, ¿me equivoco? Y sí, terminó el ciclo lectivo que fue muy intenso, muy intenso. No obstante, bueno, alguna conferencia, alguna cosita haré durante las vacaciones, pero estoy vacacionando en el mejor lugar del mundo que es mi casa. Muy bien. Así que bueno, aquí estoy. Me alegro mucho, Virginia. Me alegro mucho por vos y me alegro mucho por todo lo que te rodea, porque el hecho de que estés feliz, que estés contenta, que estés dichosa, nos hace bien a todos. Sí, supongo que sí. Siempre nos hace bien. Y tiene que ver con la pregunta, ¿no? Esperamos que los seres queridos sean felices. Y la pregunta de hoy, aviso que esta pregunta, primero, la hace una persona que es testigo de esto que describe. O sea que el problema no es de ella, sino algo que ella ve. Y hay veces en que sí nos preocupa porque si es un amigo, un familiar, uno quisiera ayudarle a darse cuenta, a tomar decisiones, a soltar cosas que están cargando. Pero eso es muy importante, ¿sí? Y también quiero avisar que las respuestas que puedo dar son paradojales. O sea que podríamos decir a casi todo lo que ella pregunta, sí y no. Sí. Sí y no. Así que ese sí y no lo anticipo porque reflexionando en este tema, mi vida es mía, me surge que tal otra respuesta, que es opuesta a la primera que pensé, también es válida. Así que bueno, escuchamos la pregunta y damos para adelante, ¿dale? Sí, sí, sí. La pregunta, o sea, la inquietud de esta persona dice lo siguiente. ¿Hasta dónde los hijos tienen injerencia sobre las decisiones de sus padres cuando ya están pegando la vuelta? Y toman decisiones no siempre acertadas sobre su propia vida, lo cual podría entrañar un serio riesgo. Por ejemplo, una cuestión de salud. Ya, bien. Quien manda la pregunta es... Virginia desde Bariloche. Virginia, mira, me he olvidado el nombre. Este es de estado de vacaciones. No sé ni quién soy. Virginia, pero no soy yo, ¿eh? No, no. Virginia de Bariloche. No, no. Virginia y todos quienes se sientan en este punto de decir, pucha, estoy viendo sufrir a esta familia o sufrir a esta persona. Soy psicóloga o no lo soy, pero veo y quisiera intervenir. Está bien que uno intervenga. En lo personal elijo hacerlo. Alguna vez lo he comentado. A veces lo que hago es decir, te molestaría que te dé mi punto de vista o puedo darte mi punto de vista. Para que el otro tenga la opción de decir, no, Virginia, esto repodrece tus puntos de vista, por ejemplo. Y hay veces en que en ese ver que va a venir un hecatombe, lo único que uno puede hacer, inclusive desde adentro de una familia, es ver cómo viene el hecatombe. O sea que es como, no sé, ver que se inunda la ciudad y flotan las cosas y lo que uno hace es subirse a un lugar alto, si puede ayudar a alguien. Pero hay veces en que no. Supongamos que uno estuviera haciendo camping solo y hay creciente. Bueno, en el Delta Argentino la creciente puede ser en media hora, subió tres metros el río y bueno, más vale que uno esté en un lugar al recuerdo y no haya dejado nada que flote. ¿Y qué hace uno si el agua está en el borde de la cocina y no tiene otra cosa para hacer? Esperar y ver lo que acontece. Pero a veces es más que una inundación. Uno ve que se va a dar la cabeza contra la pared. Y lo único que uno puede hacer es buscar algunas gasas y esperar para sacarle los vidrios porque no queda otra cosa. Esto sucede cuando se cría a los hijos. Vos como mamá seguramente lo has vivido muchas veces. Y ahí está el rol inverso, ¿no? Los padres tomando decisiones. A veces los padres quieren viajar y no están en condiciones. A veces quieren en una edad muy avanzada y vivir muy apartados. Vaya a saber cuál es esta decisión. A veces las decisiones son sentimentales. O sea que alguien de los dos se enamoró de una persona inconveniente. Y uno ve que no es una buena persona y uno lo sabe. Y ve que su padre o su madre está ciega, ciego. A veces uno ve que la manera en que come, fuma, consume, bebe, el papá, la mamá, un hermano, anticipa algo doloroso. Y la persona no hace nada para dejar de hacer lo que hace. No hace nada para dejar de hacer lo que hace. Y no hay nadie más que pueda hacerlo si no es esa persona. O sea que todas las variables que podamos imaginar. Alguna vez hablamos de la pareja con esta imagen del diagrama de Ben, que es el diagrama de la intersección de conjuntos. O sea, un redondel, como decíamos de chiquito, otro redondel, otro círculo, que están pegados con una intersección en donde hay un nosotros. O sea que están pegados pero avanzando en la superficie el uno del otro. ¿Sí? Si eso fuera una pareja, el nosotros sería la intersección de conjuntos. Recordamos un poco de matemática y geometría y todo eso. Y el resto se llama yo. Cuando uno, por ejemplo, ingresa a una familia constituida como pareja, o sea, en una persona se pone como pareja, A se pone como pareja de B. Y a lo mejor A no tiene hijos, tiene una familia chiquita, y B tiene hijos, tiene ex, tiene madre, tiene padre, tiene líos. Y uno tiene que trazar muy claramente qué es nosotros y qué es B con sus problemas. El modo en que cría a sus hijos, el modo en que se relaciona con sus padres, el modo en que administra su dinero. Si después va a haber un nuestro dinero, ahí sobre eso uno puede opinar. Pero es muy difícil para A, en general quien cubre el rol de A, no opinar sobre lo que ve que no funciona en la vida de B. Cuando hace eso, en general, lo que se llama pareja, pasa a ser un vínculo terapéutico o de ayudador-ayudado. Y casi siempre no funciona, es muy difícil que funcione. Pero volvamos a la idea inicial, A y B. Podría ser que A fuera hija y B fuera padre-madre. Entonces, hay un nosotros que es mi vínculo como hija con mi padre, con mi madre. Pongamos con mi padre, para que sea simple y sabemos que estamos hablando de cualquiera de las posibilidades. Hay un nosotros que es el vínculo que constituimos con todas sus variantes. Inclusive, si tengo un hermano, pondría un círculo en donde una parte solo se toca con A, mi hermano y yo. Después está la otra parte que solo se toca C con B, mi hermano y mi padre. Ahí yo no tengo nada que decir. Y hay una parte que somos nosotros tres. Si lo dibujan, van a ver que el geométricamente es así. O sea que, ahí somos el nosotros. Nosotros. ¿Dónde nos encontramos? ¿Quién se ocupa de llevar a papá al médico? Me ocupo yo. Bueno, distribuyámonos entre nosotros. Yo entonces voy a buscar los estudios y los llevo a la segunda visita. Cuando funciona armónicamente esto, es una belleza. Porque se van distribuyendo las tareas, se va cuidando entre todos, se van conversando decisiones. Pero cuando eso no sucede, que es la más de las veces, es muy difícil trazar ese nosotros. Volvamos al diagrama más simple. Tengo, perdón, te tengo que hacer una aclaración. Esta persona, que está preocupada por su mamá, vive en Bariloche, y la mamá vive en Paso del Rey. Ajá, claro, lejito. Muy lejos. Claro, encima. Bien, la distancia no es un tema menor. El punto en donde uno necesita ubicarse es en la gravedad de los asuntos y en la injerencia que uno tiene. La injerencia es la, digamos, la capacidad, habilitación, habilitación para intervenir. ¿Tengo injerencia en este asunto o no me compete? Por ejemplo, si la mamá está mentalmente sana, tiene injerencia, tiene, digamos, la capacidad de decidir sobre su vida, decir, mi vida es mía. Mira, ya sé que tengo 60 y me estoy casando con un señor de 40, pero mi vida es mía, ¿sabes, corazón? Mi vida es mía. Me voy a poner un comercio dudoso, que es muy probable que me funda. Bueno, déjame, porque es mi vida. Me voy a lo que fuere. Y hay un punto que es una... Hay varios puntos que me gustaría recalcar, pero hay un punto que sería como el borde, el borde de eso. Una posibilidad sería que esa mamá no tenga salud física o mental suficiente. Entonces está tomando decisiones que no va a poder afrontar. No está en condiciones de decidir. Cuando el papá, la mamá, empieza a no funcionarle bien, o empieza a no, no le funciona bien la cabeza, cuando está tomando decisiones poco saludables, supongamos que fuera diabética, va a poner una panadería, jura que no va a tentarse, que ella se mide, que ella se inyecta, pero ve que son malas decisiones, que se va a perder todo el dinero. ¿Tiene injerencia o no? Ahí casi siempre necesitamos la ayuda de alguien que esté fuera de ese conjunto. Entonces, ahí va a poder ver en qué puede intervenir y en qué no. Si la mamá en cuestión fue una persona mucho mayor, también hay un momento en donde acontece este otro punto que no quería dejar afuera, Rosita. Y acá valdría para todas las decisiones en un grupo de afectos. Mi hermano y yo, mi hermana y yo, mi madre y mi hermana, o sea, todo el núcleo. Que es el siguiente, yo en primera persona voy a tomar decisiones. Esas decisiones, si son malas, podrían afectar mal a mis seres queridos. Supongamos, yo tengo la edad que tengo, 60 años, hago lo que no hago, fumo, como grasa, no hago deporte. La verdad, mira, de algo hay que morir, Rosita, de algo hay que morir. Yo me exampo toda esta comida, porque si no disfrutás ahora, ¿cuándo vas a disfrutar en el cajón? Entonces, bueno, ¿viste? Juego a la quiniela en la plaza que me gano. Tengo un estado pésimo. Caminar no, Rosita, la verdad, yo no estoy hecho para el deporte. Déjame, déjame. Porque imagina que va a morir, por ejemplo. La verdad que eso no suele ser la condición más difícil, aunque lo sea, para los que quedan. El punto es, supongamos esa persona, por vivir como vive, se produce un infarto, se produce una doble isquemia, se produce un ACV tremendo, no puede nada. Ahora, ¿a quién le va a joder la vida? Y a sus seres queridos, ¿quién va a tener que cargar? La hermana. Va a tener que cargar la hermana, a lo mejor el padre que está mucho mayor, el padre del padre. O sea, yo tengo que saber que si yo no me cuido, si yo, por ejemplo, me sobreexijo físicamente, podría ser alguien que come bien y todo, pero se sobreexige de una manera que es poco saludable. Si a esa persona le dan parate la vida porque se accidenta, porque tiene la cabeza llena de cosas. Y bueno, hay alguien que va a tener que cercenar su propia vida para hacerse cargo de esa persona que está tomando malas decisiones. Entonces, cuando hay un grupo familiar, en una pareja, yo tengo que estar atento a consecuencias. En el budismo se dice, libertad, atento a consecuencias. Es decir, que me manejo con libertad bajo las variables disponibles, con lo que hay. Soy libre con lo que hay. O sea, me voy a caminar a veces a la mañana, a veces a la tardecita, a veces me doy un gusto y como algo de poco saludable, pero básicamente corregí en el esquema anterior. Porque me di cuenta de que si yo no me cuido, me va a tener que cuidar la gente que yo más quiero, perdiendo libertad, perdiendo su economía, su equilibrio, dejando de disfrutar ellos. Así que los que queremos ejercer el sano amor, tenemos que estar atentos a que decisiones que tomamos afectan mal las vidas de otras personas. De seguida te paso a la palabra. Pero en esto paradójico que estaba diciendo es que hay veces en que la vida nuestra y nuestras decisiones inciden de una manera que los demás no elegirían. Supongamos, un madre separado, viuda, que se enamora de otro señor, está en pareja, es una buena persona. Pero a las dos hijas el tipo no le gusta, porque el tipo no tiene movilidad propia, no tiene coche. O sea, ¿qué hizo con su vida que no tiene coche? Ahorró que ellos están decidiendo un viaje, quizás se vayan a vivir juntos, ya hace dos años que salen, pero las hijas no están de acuerdo, no están de acuerdo. Ni que la mamá se vaya de viaje con ese tipo, ni que... y es un buen tipo, no estoy hablando de un futuro abusador, es un buen tipo, ha criado otras dos buenas hijas. Entonces, bueno, la mamá va a saber que va a incidir, que se vaya a vivir con este señor, que se vaya de viaje, que las hijas no están de acuerdo. ¿Por eso va a disolver el vínculo? No, no. Sí va a incidir sobre sus hijas. Por eso estoy diciendo lo contrario de lo que acabo de decir. Claro, claro. Sí las hace sentir mal, pero las que tienen que corregir son las hijas. Esa es, esta es mi vida, y esta carta la quiero jugar yo. Entonces, hay veces en que simplemente es así. Uno tiene que ver que está haciendo algo sin el acuerdo familiar o de seres cercanos, pero bueno, lo tiene que hacer igual. Lo quiere hacer igual, lo decide hacer igual. ¿Rosita? Mira, casualmente, en estos últimos días, hemos visto una serie que no fue muy larga en Netflix. Se trata, digamos, del caso de una hija que tiene su propia hija y una mamá. Sí. La mamá, una mujer mayor, no demasiado mayor, artista plástica, vive una inusual libertad. Sí. Hasta el punto tal, o sea, pasó una serie de vicisitudes, digamos, problemas de salud, algún problemita también que la llevó a un neuropsiquiátrico. Pero ella hizo lo imposible por escapar de todo eso para seguir viviendo su libertad como a ella le parecía que le agradaba, como le complacía, digamos. Sí, sí. Y la hija le dijo, mamá, estás viviendo en la calle. Yo quiero que vos vengas a vivir conmigo. Y ella le dijo, no, yo soy feliz así. Sí. Ocupate de tu vida y sé feliz. Déjame a mí con todo lo que yo tengo encima, con todas mis cargas. Yo soy feliz así. Sí, claro. Y ahí es donde nos encontramos, es muy acertada. La vi, no me acuerdo cómo se llama, es muy acertada. Y la cita de esta película. Y hay veces en que es simplemente así. Yo creo que muchas personas que vieran cómo vivo yo les parecería raro. O sea, ¿por qué no comes carne a 77 años? ¿Comes tan temprano? ¿Te vas a dormir temprano? ¿Cómo vivís así, trabajás tanto? No sé, cosas que cuestionaría. Y ahí yo soy un cancerbero, soy feroz. Mi vida es mía, ¿no entiendes? Claro. O sea, puedo escuchar la opinión y dar la explicación de alguien querido. Pero alguien que quiera meterse con su vida la va a pasar mal. Aunque sea con mi silencio. O sea, mi vida es mía. Tengo cordura para elegirla. Y si el día de mañana no tengo cordura, quiero seguir eligiéndola en estado de poca cordura. Pero mi vida es mía y dejaré los aspectos legales dispuestos como para que no vayan a interferir con eso ninguna persona. Asumiré las consecuencias de mis elecciones de vida. Porque me parece algo precioso eso. Y en este caso está lo atípico. Ahora, me hiciste acordar, en este momento, noviembre de 2021, hay una película, es una serie en realidad, corta, de dos partes que son dos historias diferentes. Dirty John se llama. John, el nombre, John el sucio. Es una historia real. Es realmente tremenda. Por ser una historia real, bien vale, porque es un gran alertador y porque la mujer que vivió esa historia dio su historia a esto pasé yo, esto viví yo. Y financió la película. Y se trata de una mujer que elige a un psicópata. Y los psicópatas integrados, como se le llaman, o psicópatas insertos en la sociedad, son encantadores. Lo que hacen es una sobrecarga de amor, entre comillas, de actos de cuidado, amorosos, palabras, todo lo que una quiso escuchar en su vida, viene un señor a traerlo. Entonces, empiezan a pasar cosas que no deben pasar. Al tercer mes o segundo mes ya se casan. Primero lo lleva a vivir con ella. Y las hijas, que son adultas, le dicen, no mamá, no mamá. Y hay cosas muy claras que se ven en la película de que ese tipo no es buena gente. No es buena gente. Y las hijas lo ven. Pero ella no lo ve. Cuanto más avanza el tiempo, menos ella lo ve. Porque está en la telaraña del psicópata. Y esto, lo que muestra la película, es como un arquetipo. Se repite en todos los casos. A mí me dio acidez. Porque yo he estado en esa situación. Ojalá hubiera tenido algo que me hubiese podido decir en ese momento, mira, Virginia, no. Fíjate esto, mira lo otro. Pero lo más probable es que no lo hubiese yo escuchado. Por mi manera de ser, por la edad que tenía. Sin embargo, cuando esas cosas suceden, hace falta hacer oír nuestra voz. Parar al otro. Darle la oportunidad. Porque darle la oportunidad es que a lo mejor uno le dice las cosas y luego la persona vuelve a lo mismo al rato. Pero a lo mejor eso que dijimos hoy, en enero del año que viene, ante cierta cosa, hace clic. Entonces, poder en un caso tan extremo en donde podría haber perdido la vida, perfectamente, hija, madre, etc. Hace falta hacer oír el sonido de alerta. Por esto, fíjate lo paradojal, ¿no? Lo primero parece funcional. Es una hermosa casa con un señor bien vestido, que no tiene nada. Los dos vienen de ella. Y podría uno, si va a cenar con esa pareja, pensar que es una pareja normal. ¿Cómo se quieren? ¿Qué divino? ¿Por qué no me habrá tocado a mí algo así? En tanto que en el otro caso, lo dice, y es que vos comentabas, qué locura, qué disfuncional, que vive ahí en una casa rodante, o sea, una cosa de loco. Y después en el auto. En el auto, en el auto, exactamente. Y bueno, es atípica. Así que no sabemos cuál será el caso y por qué el de esta persona, ¿no? Así que seguimos, si querés. ¿Vamos a la tanda? Sí, sí. ¿Querés dejar algo antes, para después de la tanda? No, todavía no. Claro, todavía no. Tomamos contacto con la licenciada en psicología Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Hoy tomando en cuenta una inquietud de Virginia desde San Carlos de Bariloche, que aclaro que es por una amiga. Virginia, si me estás escuchando. Sí, sí, acá estoy, acá estoy. Estuve elaborando el contexto de esta situación. Sí. Y me puse a pensar que en esta negativa de la adulta mayor, quizás hay una cuestión de fondo que es evitar complicarle la vida a su hija, que está a una distancia muy importante, porque a su vez esta hija, que se preocupa por su mamá, tiene una hija discapacitada. Wow. Son datos que no son menores, claro que sí. Y es una posibilidad, es una posibilidad. Me parece que desde el amor, la mayoría de nosotros hemos vivido situaciones en donde hemos demorado en contar algo triste o preocupante para, por un lado, una pelucita, por un lado no cargar al otro con el problema, y por otro lado saber que si cargo al otro con el problema, el otro se me vuelve un problema, porque su preocupación me queda soplándome en el oído, ¿no? Muy encima. Así que es un dato que no es menor, claro que sí. Aún en una situación en la que esta adulta mayor tiene una enfermedad que se le repite, que es una enfermedad grave. Ya, ya. Ese es el punto, ya. Yo me había quedado pensando, por si alguien se tomó el hilo de la columna, sabiendo, basándose fundamentalmente en el tema central, sin tener estos datos anexos, me quedé pensando, Rosita, en momentos en donde lo único que uno puede hacer es nada. Me quedé, por ejemplo, con los papás que tienen un hijo adicto, adulto. Papás de alcohólicos, por ejemplo. Hijos adultos de alcohólicos. A veces lo único que puede hacer el familiar, porque el adicto al alcohol, a sustancias, o al juego, o a lo que sea, no quiere, no le interesa salir de su problema, ni siquiera reconoce que tenga un problema. Entonces, se va metiendo en problemas, choca porque está drogado, tiene problemas legales porque está drogado, lastima a sus padres porque está drogado. Y lo único que uno puede hacer en ese caso, por ejemplo, como familiar, es ir a grupos de alanón o naranón, que son familiares de personas con alcoholismo, o naranón, familiares de personas con adición a sustancia. Es lo único que se puede hacer. Lo que debiera suceder, sí, es que esa persona que es la adicta en cuestión, fuera a alcohólicos anónimos o a N.A., que es el narcótico anónimo para quienes están adictos a sustancias, quienes tienen una adicción a sustancias. Pero el familiar no debe tener como meta que su hijo, que su esposo o quien sea, la persona que tiene el problema central, la meta no es que esa otra persona pida ayuda. La meta es ver uno dónde se tiene que meter en esta cosa de los conjuntos del diagrama de Ben. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que no hacer? Porque hay veces en que lo que tiene que hacer es internar al familiar porque ha perdido el juicio, porque está por matar a su pareja. O sea que hay veces en que tiene que tomar acciones hasta legales. Y otras veces no hay nada que hacer. Yo he visto padres diciendo somos padres de, y venimos hace 15 años, 4 meses y 5 días, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, pero ¿y por qué sigue yendo? Para poder llevar adelante la situación de una palabra que hoy se usa mucho, pero que es bien difícil, soltar, soltar. Soltar el asunto y saber que uno no puede hacer nada, nada. A veces inclusive renunciar a ver a ese padre, a ver a ese hijo. En el caso que me contás, hay veces, por ejemplo, en que una persona de nuestros afectos elige como tratamiento para una enfermedad difícil algo con lo que no estamos de acuerdo. Supongamos que, imaginemos una posibilidad, que la mamá de esta chica, amiga de Virginia, tuviese un cáncer. Y ha elegido hacer grupos de, que los hay, grupos de salud, con tratamientos no convencionales. O sea, ha elegido entre poner las fichas a la quimioterapia, a la medicina convencional, es mi cuerpo, es mi vida, yo voy a poner mis fichas en otra cosa. Voy a cambiar la alimentación, voy a empezar a hacer deporte. Y bueno, quien elige eso, lo más probable es que tenga buena cantidad de gente en contra. Pero quizás está haciendo lo mejor para sí. De hecho, conozco un montón de personas que se han mejorado o curado de enfermedades en lugares serios, por vías no convencionales, en general con médicos a cargo, pero son terapias no convencionales. Y también he visto que produce reacciones muy fuertes en la familia porque siente esa familia que lo más seguro es lo convencional. Y bueno, la verdad es que si a mí me tocara, escucharía, trataría de calmar al que esté mal con mi decisión, pero mi decisión sería la mía porque el cuerpo es mío. Y que así como le puse de nombre a la columna por ahora, mi vida es mía, hay algo que es real también. Mi muerte es mía. Mi muerte es mía. Por eso yo quiero saber sobre mi salud, la edad que tenga no importa, yo quiero saber toda la información sobre mi salud si es que alguna vez tuviese algo grave y voy a decidir cómo quiero yo mi muerte. Entonces, ante eso, lo único que uno puede hacer es informar y respetar. O sea, estar tranquilo de que uno informó, informó lo que piensa, pero también hace falta asentirse, dice, asentir. No es ni siquiera aceptar. ¿Por qué no es ni siquiera aceptar? Y en este caso, mucho más claramente que en otros, Rosita, uno dice aceptar a algo ante lo cual uno podría no aceptar. Uno podría no aceptar. Yo no acepto esto. O sea que simplemente en este momento, por ejemplo, se puede elegir y hay que ver con sobradas razones inocularse o no lo que se le escribe como la vacuna por el COVID. Y uno puede no aceptar eso y decir, no, como no es obligatorio, yo no, porque tengo toda esta otra información que no es delirada, que son médicos y el hijo no aceptar esa vacunación, esa inoculación. Supongamos, ¿sí? Pero ante algo que es inevitable, ante algo en lo cual uno no puede aceptar ni no aceptar, lo único que queda es asentir. Es decir, que el otro de todos modos aceptemos, no aceptemos, no estamos en situación de aceptar. No hay ninguna situación. La que tiene que aceptar es la persona enferma. Yo no acepto, por ejemplo, puedo decir, no acepto una quimioterapia, no acepto, no acepto nada de eso. Yo voy a seguir por otro camino. Entonces, quien se queda afuera solo puede asentir. ¿Y qué sería asentir, asentir, decir que sí? Decir que sí no es si mamá, celo. Es decir que sí esto es así, como esos papás que no querrían que su hijo se siga drogando, por ejemplo. Pero lo único que pueden es asentir a la realidad. La realidad es mi hijo, tal como lo conocí, está perdido. No recibe ayuda nuestra. En el caso de si está en Argentina, la ley argentina se ha ocupado de que el familiar no puede ayudar a un familiar con trastornos mentales. O sea, lo ha complicado de un modo atroz, sería otro tema, pero aprovecho a decirlo, porque he padecido las limitaciones que impuso la supuesta nueva ley desalumentada hace unos cuantos años ya. entonces, bueno, el familiar tampoco puede internar al paciente y lo único que uno queda por hacer es asentir, decir, sí, mi hijo es este ahora, sí, mi hijo elige esto. No, no se está recuperando porque ahora me dijo, mirá mamá, yo ya deje de tomar, no está yendo a ningún lugar que le ayude, esto ya me lo dijo cientos de veces y siempre vuelve a lo mismo, por lo cual está cada vez peor. asentir es ver la realidad tal cual es porque lo otro, Rosita, es negar y cuando uno niega y dice, no, esto no es así, él se está recuperando, es que él es un ser muy libre, entonces bebe socialmente o fuma o consume socialmente, no, no, te la estás dibujando, estás negando, negando, negando y en muchos países como el nuestro se llama eso renegar que es esto, ¿no? sufrir, es un sufrimiento inútil, entonces lo único que uno puede hacer ante eso último que decía es apartarse sabiendo que eso es así y eso que es así está lastimando a mis nietos, está lastimando a mis otros hijos, está lastimando a mí, tomo distancia, no puedo hacer otra cosa y en un caso de que el otro tome situaciones, perdón, elecciones de salud, de alimentación y de tratamientos y demás, lo que uno puede es conversar, informarse y si dice que está haciendo tal tratamiento ver qué es ese tratamiento, a lo mejor tiene algo sensato, a lo mejor no es del todo sensato ese tratamiento pero hay otro parecido que sí es sensato porque tenemos que saber que de terapéuticas que son líneas terapéuticas psicológicas o médicas que son efectivas salen simulaciones salen simulaciones entonces salen sanadores y un montón de cosas que la verdad es que no lo que hacen es retrasar el proceso de posibilidad de recibir ayuda real entonces bueno esto es lo que me quedé pensando Rosita ¿querés redondearlo vos? mira una pregunta que hace acá Ángela que me parece que viene muy bien para redondear es que dice lo siguiente que interesante el tema también es cierto que cuando se los deja sin coartar la libertad y viven mal después los hijos tienen que hacerse cargo con las consecuencias que Virginia explicitó lo que queda es un sentimiento de llegar tarde o sea que acá ya conllevaría un sentimiento de culpa pero que ya es otro tema sí está dentro de una parte de lo que plantea y gracias por el planteo estaría en esto que decía de las consecuencias medir las consecuencias y medir las consecuencias es estoy derrochando dinero de mis hijos por ejemplo estoy si no me ocupo de mí van a tener que cargar de haberle todo lo que hay en la familia y mi hermana va a tener que cargar conmigo o sea y poder a partir de eso esa reflexión hay que hacerlo ante las decisiones que uno toma sobre todo si no son de buen cuidado sí claro que sí y la culpa siempre está cuando el otro no se cuidó cuando el otro no aceptó cuando el otro vendió todo lo que tenía para apostarlo a lo que era una locura pero la culpa diría hay veces en que hay que convivir con ella necesitamos mirar hacia adentro tenemos por ahí varias columnas sobre la culpa si ponen mi nombre y la palabra culpa van a encontrar más de una debemos desarrollar la capacidad de convivir con la culpa sabiendo que es una culpa irreal o sea que no soy responsable de eso no pude haber hecho otra cosa no es que podría haber llegado a tiempo entonces él no se hubiese vuelto alcohólico o él no se etcétera ni siquiera cabe cuando hay un suicidio del otro lado o sea que una persona adulta toma sus decisiones y uno puede advertir uno puede decir pero es el otro el que juega las barajas de su vida no queda otra entonces si aparece la culpa mirarle y decirle sos una culpa neurótica así que bueno no me voy a pelear con vos ahí apareces como apareces te irás como una nube en el cielo pero yo no soy responsable de esto que pasó ese es un trabajo muy importante para los familiares de personas que toman malas decisiones yo no soy responsable de esto y no es simplemente desligarse es que el otro si tiene salud mental y es responsable de votar y de todas esas cosas que hacemos los adultos está tomando sus decisiones como anticipé como ves es muy confusa aparentemente la columna de hoy porque está llena de sí pero no no pero sí espero que para quien le le toque este tema se tome el tiempo de quizás volver a escucharla si es que le sirve porque bueno ya en una semana o dos ya está en nuestras redes sociales que están con mi nombre o en la del centro transpersonal de Buenos Aires pero sí es paradójica claro es así creo que que hay un punto Virginia en el cual uno como adultos debiera ponerse de acuerdo es tu vida si me precisás sabés que estoy acá si vos crees que te valés solo o sola bueno hacete cargo totalmente mira en esta semana me pasaron dos cosas una es con mi médico esto esto no fue en esta semana pero en algún momento yo quería hacer probar un cierto medicamento para algo que padezco y él me dijo mira yo no tengo experiencia con eso o sea que si vos querés probarlo yo te acompaño yo te acompaño eso es una buena palabra de médico obviamente que si hubiera sido una locura no me hubiese dicho eso simplemente que no concretamente era cannabis medicinal para el dolor cuando recién empezaba a salir el aceite de cannabis medicinal creo que ahora ya se está estandarizando y todo eso me dio las explicaciones de por qué él no lo daba me pareció fantástico hice mi experiencia igual para el dolor y fue un desastre francamente un desastre y me acompañó en ese desastre en este momento bueno primero no a todo el mundo le pasa así los niños epilépticos etcétera etcétera pero lo mejor sí por supuesto que sea una sustancia preparada en un laboratorio que en ese momento no lo había mis veterinarios cuando consideré adopción de animalito lo que me escribieron los dos son un matrimonio adorable fue mira si vos te sentís en condiciones de adoptar en este momento nosotros acompañamos la misma expresión nosotros acompañamos entonces bueno a veces inclusive uno puede expresar mira yo no estoy de acuerdo pero si vos elegís ese tratamiento mamá yo te acompaño yo te acompaño a lo mejor algo de toda esta ensalada rusa le es útil a Virginia le es útil a su amiga le es útil a la mamá eso ojalá que así sea ojalá que sí Virginia yo creo que sí bueno Rosita gracias gracias Virginia por este amoroso gesto de preocupación por ahí puede ser por ahí puede ser digo de esta persona adulta mayor un grito desesperado de decirme que sí que me vas a ayudar y por la otra parte prefiere que no porque no le quiere complicar la vida hay que investigar y siempre la verdad es que siempre tener la ayuda de un psicólogo con quien hacer terapia nos ayuda para mí ayer mi sesión fue preguntarle cosas concretas ¿te parece que haga esto o lo otro? y la verdad es que yo soy bastante independiente hago las cosas como me parece desde siempre por eso me parece barro para mí poder preguntarle y que me diga mira fíjate que tal cosa y tal otra o sea que tener un psicólogo que sea bueno nos puede ayudar en estas dudas tan vitales en un momento que se ve que es crucial así que bueno si alguien lo está pasando no se quede solo con esto y los grupos como estos que mencionaba son realmente también muy importantes hay grupos de padres que han perdido a sus hijos hay grupos de toda índole que pueden ser de enorme ayuda para quien le está pasando difícil y no sabe qué hacer seguro que sí gracias Virginia abrazo enorme Rosita gracias Chiqui gracias Mario Luis Gawel que nos hace la edición de sonido un abrazo a todo el equipo y nos vemos siempre gracias por la pregunta Virginia y gracias a nuestros escuchantes gracias a vos Virginia que tengas una excelente jornada y una excelente semana gracias gracias un abrazo grandote eso gracias gracias Virginia Gawel entonces que con quien compartimos todos los martes esta columna en donde se tratan diversas temáticas que son propuestas por la audiencia que en este caso pueden acercarse a nosotros a través de el whatsapp previa síntesis al más 54 9 23 23 52 64 97 llegamos al final entonces por hoy de mapas para la vida